Ya está el tromparo de la Copa Colombia Leónel Álvarez y sus muchachos solo piensan en la clasificación a la final de la Copa Colombia Nosotros tenemos que estar muy seguros en defensa, estar muy concentraditos y salir a proponer Durante la práctica del equipo escarlata previo al encuentro frente al Atlético Junior El técnico del Poderoso probó dos variantes en la formación titular Cambiando a John Freddy Pajoy por Luis Carlos Arias y a David González por Anthony Silva Yo espero que pueda ser un partido donde se pueda jugar fútbol, donde la gente disfrute y donde gane el que mejor esté Entre las novedades del cuadro antioqueño están la ausencia de Hernán Echalar por lesión Brian Angulo por sanción y Juan Camilo Saiz por decisión técnica El Rojo buscará remontar la serie que está 2-1 a favor del conjunto barranquillero La serie está abierta, ellos hicieron su trabajo en ganar en condición de local Hicieron respetar su localidad, nosotros ahora hacer nuestro trabajo El partido frente al cuadro Tiburón será este miércoles a las 8 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot Hicieron respetando la serie que está en la noche en la noche en la noche en el Estadio Atanasio Girardot